¿Qué significó este vídeo para el mundo del trail? Ese vídeo significó un antes y un después en el mundo de las filmaciones de las que ves por montaña. ¿Qué significó este vídeo para el mundo de las filmaciones de las filmaciones de las filmaciones de las filmaciones de las filmaciones? El Cameraraner es una persona que sigue a los corredores a cabeza de carrera, ya sea para que sea para un vídeo en directo o para un programa posterior. Queda un moment amb la creu. Aparta-te una mica més de la creu, per veure-la més al plano en general, que no entra tot a quadro. La creu. Aguanta un moment aquí, aguanta un moment. Segueix baixant cap a baix, caminant, biel. Et rebo bé, continuem caminant. Molt bé, David. Si no me lo recuerdo mal, la primera vez que estuve filmando y siendo corredores fue en la Cavall del Vena, ahora Ultra PN. Me dieron una cámara para la productora y estuve por ahí, por la montaña, filmando. Otro vídeo muy espectacular que hice fue el Sheila contra Sanna Elcott en Coma Pedrosa. Fue el sprint más emocionante que he filmado y se ve realmente las dos dándolo todo y yo pues por fuera, sin meterme en el carril e intentando respetar a los espectadores, pues filmar todo el sprint. ¡Ale, ale, 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 ale! Al final, correr delante de esos corredores top no es fácil, tienes que estar pendiente del camino, obviamente, y filmar. A mí me gusta filmar de delante del corredor, entonces llevo el, no es que vaya corriendo de espalda, sino que llevo la cámara enfocándolo hacia atrás, pero estoy pendiente de la cámara y de mirar para delante. Al final, pues no es fácil porque a veces hay terrenos técnicos, los corredores vienen rápido y sí que recuerdo una vez que tuve un torteo de tobillo, pero al final, claro, tú también arrancas, paras, arrancas, paras y bueno, son gajes del oficio. Bueno, cuando filmo en bici voy normalmente con una mountain bike eléctrica, entonces la dificultad es que filmes o firmas a una mano, que por ejemplo estuve en una carrera durante 40 kilómetros conduciendo y filmando con la otra mano, y al final pues vas más rápido normalmente con la bici y se busca que no sean muy técnicos, pero también puede darse que sufres alguna caída. ¡Volky! Recuerda los canales, tenemos el canal de Live Cámeras, que es donde vas a escuchar la realización todo el día. Muy importante para mañana, saldréis antes, pero a las 8 en punto, estéis donde estéis, aunque no sea la posición, nos dais alimentación y nos dais señal. ¡Volky! Mis motivaciones para salir a entrenar cada día son casi que debería poder seguir a esos atletas y es por eso que antes de ir a trabajar, pues normalmente por la mañana salgo a rodar, a hacer algún cambio para poder estar en forma, porque al final también es una motivación poder seguir a estos cracks corriendo. ¡Volky! 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 El curso de Camera Runner no se me da mal porque yo estuve competiendo en carreras de orientación hasta el 2013! Y claro, el hecho de haber estado tantos años corriendo con mapas, leyendo el mapa y si miraba al suelo, pues hace que ahora mirando con una cámara no se me haga extraño llevar un objeto en la mano y tampoco mirar muy frecuentemente en el suelo. Quedan menos de tres minutos para el inicio de esta espectacular carrera. Vamos con el top 10 de corredores que están siendo llamados ya a la línea de silencio. El tema es que, aparte de correr, pues hay que tener varias cosas en cuenta, desde la configuración de la cámara, la batería, que la lente no esté empañada, que no haya barro, intentar tener en cuenta el sol, al final hay bastantes factores que hay que tener en cuenta. En un día de filmación, un Camera Runner puede estar 15, 20 kilómetros, por ejemplo, en la olla de Nuria. Esto me salieron 15 kilómetros con 1.300 positivos. Tienes que llevar tu propio material para pasar X horas en la montaña, ¿no? Al final, pues, desde comida, ropa de abrigo, a veces estar en sitios que hay viento, llegas bastante temprano para hacer pruebas y tienes que estar esperando allí varias horas y también tienes que cuidarte de ti porque, al final, si tienes que salir y estás con frío o estás cansado, pues no sería lo ideal. Últimos segundos para la salida, pulsaciones a tope. Esto es el mejor trail del mundo. Esta es una de las carreras del año. Estas son las Golden Trail World Series. Esta es la olla de Nuria. Sí, normalmente, antes de cada toma estoy bastante nerviosa, hay que decirlo, porque tienes esos mega-crash que vienen a toda hostia compitiendo y tú vienes de parado. Entonces, he intentado hacer un calentamiento más que nada también para pasar los nervios y sí que intento, pues, haber visualizado la toma que voy a realizar. Vamos a empezar, arranca la 14a en Gion de la olla de Nuria. Toda la emoción del mundo, el mayor nivel de una carrera que se ha visto este año. Los Camerarunners son muy difíciles. Ellos están en buena forma porque tienen que seguir a los Camerarunners. Es fácil de seguir a los Camerarunners. Es especialmente como, diría, Biel. Biel La Fulz es el nivel más alto cuando se trata de Camerarunners. Biel, primero de todo, es un muy buen corredor. Se mueve muy bien en terreno técnico y eso le permite que seguir a cualquier corredor en sitios que muy pocos corredores pueden ir a esa velocidad, ¿no? Y sumando su capacidad física a ser capaz de llevar la cámara y encuadrar bien, pues hace que sea un Camerarunner especialista en estos últimos años. Y realmente nos ha llevado imágenes que sería imposible de ver a todos. La parte más complicada es que no tienes dos oportunidades, no sabes quién te va a venir. No se lo pierdan porque es un espectáculo ver subir a uno de los mejores corredores del mundo de tan cerca. Biel La Fulz con una cámara y lo estáis viendo que pesa más de dos kilos y es espectacular. El Camerarunner también es trabajo que hacen gente como Pierra Fulz oído. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!